Me permite, voy a saludar a mi invitada de lujo. ¿Cómo le va, estimada Karen? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tanto tiempo nos ha estado faltando. Tanto tiempo, sí. Bueno, pero acá estamos. Mirá, antes de ir al corte, ha llegado también Oscar Joe, dice, ¿qué tal Oscar? Candidato a concejal por mística peronista, o ahí conociendo los candidatos a concejales. Vale. Yo puse, como tema, los desafíos de una vida saludable. Como para enmarcar nuestra charla. Después viene lo específico que vos me dijiste que vas a hablar de... De los micronutrientes y su relación con el cerebro. Perfecto. Ahora, ¿qué? Una vida saludable. Únicamente comer bien o llevar una vida saludable en todo sentido, anímico, espiritual, psicológico, sexual. Sí, bueno, una vida saludable requiere de muchos factores. Tiene que ver con lo que es la actividad física, una alimentación correcta para mantener las funciones vitales. También tiene que ver con bajos niveles de estrés. O sea, reúne un montón de condiciones tener una vida saludable, no solamente la nutrición. Si bien la nutrición es un pilar muy importante, pero requiere de otras cosas también. Acá se reían detrás de cámara cuando yo dije sexual, ¿viste? Son todos muy liberados, pero tienen ciertos atavismos, ¿no? Porque también la alimentación. Porque hay gente que ha llegado a los estrados judiciales, ¿no? Por esos problemas. No solo por disfunciones propias, sino por problemas de pareja. Tiene que ver con el sexo también. La alimentación. Fíjate, bueno, nunca te lo preguntaron. ¿Tiene algo que ver? ¿En qué sentido sí tiene algo que ver? No sé si tiene que ver con la disfunción sexual, con los deseos. Viste que se come maní. ¿Es un mito? No, bueno, ¿qué pasa? O sea, justamente hay un montón de nutrientes que tienen relación con el estado de ánimo. Por ejemplo, hay alimentos que aumentan la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la felicidad. Si uno tiene ciertos niveles de neurotransmisores por debajo de los niveles normales, obviamente las personas se van a sentir quizás angustiadas, tristes. Ahora hay algo que se llama, o sea, una patología que es bastante común actualmente, que se llama depresión mayor. Ocurre a partir de lo que fue la época industrial. Porque, ¿qué pasa? O sea, como la mayoría de las personas están mucho más tiempo fuera de la casa y trabajando, esto requiere, digamos, de otras cuestiones en relación a lo que fue antes. Entonces, hay mucho más estrés, se come distinto, hay poco tiempo para lo que es el descanso, el ocio, y aumenta el nivel de preocupaciones porque aumenta también el consumo de las personas. Entonces, o sea, es algo que está, digamos, actualmente viéndose mucho. O sea, estamos escuchando hablar del estrés, de la depresión, muchas personas con, digamos, cuadros, o sea, en el trabajo, que dejan de trabajar por estrés o... que eso antes no se veía mucho. Y tiene que ver con esto de los neurotransmisores. O sea, si uno no tiene todos los nutrientes que necesita para formar estos neurotransmisores, van a estar en déficit y, por ende, las personas se van a sentir, digamos, mal. No, yo te preguntaba, ¿cómo es el nombre? Ahora lo tengo, pero dado vuelta. De la fórmula del Viagra, sin de la... No, bueno. La verdad que la desconozco. Bueno, pero los jóvenes lo están consumiendo. Por eso yo me refería a esto. Sí, bueno. O sea, digo jóvenes, personas de 30 años, 40 años. Los chicos también, ¿viste? Como se hacen los vivos, mezclan de todo cuando van a los boliches, entonces mezclan las pasticitas azul con bebida, terminan en un shock. Pero deja a los pibes que son unos irresponsables. El tema es que lo consumen jóvenes de 30, 40 años. Uno ha leído artículos, ¿no? Porque tienen problemas con sus parejas. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Es la vida que llevamos? Todo lo que vos estás diciendo. Sí, no. O sea, nunca es aconsejado consumir un medicamento sin prescripción médica o sin por lo menos consultar. Y bueno, esto quizás tiene que ver, porque ahora existe esta pastilla. Antes no estaba. Entonces al estar en el mercado y al también ser de venta al público sin prescripción médica, es como que, digamos, lo consumen en mayor cantidad. Perfecto. Como es un vaso dilatador, acá en el laboratorio industrial farmacéutico se fabricaba a manera de jarabe para los chicos, para que dilaten los bronquios. Los bronquios. Bueno, muy bien, estimada licenciada. No se esperaba estas preguntas, Karen. No, la verdad que no. La agarré así de sorpresa. Tiene que estar preparada para todo. Sí, bueno, pero por ahí una... Este programa tiene que estar preparada para todo. Una sexóloga o alguien te lo puede... No, no, no. Yo no quería ir a lo específico. Simplemente quería saber si la mala alimentación, que tiene que ver con un mal ritmo de vida, porque uno cree que lleva un buen ritmo de vida andando como loco, también, además de influir en el sistema cardíaco, nervioso, puede influir también. Sí, la mala alimentación influye en todo. O sea, todo tiene que ver también con la alimentación. Se ríen detrás de cámara. Son todos liberados, pero se ríen, viste. Por eso es importante llevar una vida saludable, comer bien, hacer actividad física, tratar de disminuir los factores de estrés y demás. Ahora bien, antes de ir a la pausa, entonces, ¿el maní no genera nada en especial? El maní tiene ácidos grasos de buena calidad. También tiene mucho sodio. O sea, entonces, es muy bueno, pero hay que equilibrar su consumo, no en exceso. Vamos a empezar a poner al aire las placas que trajo Karen sobre el tema que ella va a desarrollar hoy. ¿Qué estará al acelado, decíamos? Bueno, yo traje hoy para la gente, para que se informen sobre lo que es micronutrientes y el aporte que le hacen a nuestro cerebro. ¿Por qué son importantes y en qué alimentos los encontramos? Por ejemplo, en placa tenemos lo que es la vitamina B1, vitamina del complejo B. La vitamina del complejo B, o sea, la B1 fundamentalmente, interviene, o sea, ayuda a que la glucosa, o sea, el cerebro la pueda utilizar. A que ese combustible que uno consume, el cerebro lo pueda usar como fuente energética, porque la convierte en energía. Entonces, ¿en dónde encontramos principalmente esta vitamina? Está en todo lo que sea carnes rojas, el hígado, las frutillas, los arándanos, los frutos secos, por ejemplo, estamos viendo que hay maní, y también cereales integrales, por ejemplo, panes integrales y también está en la papa. O sea, estos alimentos tienen principalmente vitamina del complejo B1. Después tenemos lo que es la B6. La B6 interviene en la formación de neurotransmisores, principalmente lo que es el GABA, lo que es la dopamina y la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que lo llamamos de la felicidad. Interviene en el bienestar, en las emociones, en el sentirse bien. Y la dopamina interviene principalmente en el ciclo del sueño y el descanso. Estos alimentos están en la banana, están también en lo que es la palta, en los frutos secos, en las legumbres, todo lo que sea legumbres. La gente solamente de legumbres conoce principalmente lo que es la lenteja, pero tenemos un amplio abanico de legumbres, como ser los porotos mung, como ser los garbanzos, la soja. Hay una amplia variedad de legumbres para consumir. También se encuentra en el pollo, en las carnes rojas y en los frutos secos. Estamos hablando de la vitamina B6, que es la piridoxina. Después seguimos con la vitamina B9, que es el famoso ácido fólico, que se da como suplemento en las embarazadas. Si se programa un embarazo, se da tres meses antes, porque el ácido fólico interviene en todo lo que es la formación del tubo neural del bebé, que tiene que ver con las vainas de mielina que envuelven las neuronas. Imagínense que nuestro cerebro está formado por neuronas. Estas neuronas están recubiertas por grasa, que es la vaina de mielina. Y estas vainas de mielina principalmente están formadas por el ácido fólico, que son las vitaminas B9. ¿Qué pasa? Si esta mamá no consume el ácido fólico correspondiente a lo que ese bebé va a necesitar, ocurren lo que se llama defectos en el tubo neural, que pueden hacer con malformaciones a nivel del cerebro. No solamente, o sea, es muy importante en lo que es la formación cerebral y en lo que es el neurodesarrollo, sino también es muy importante a lo largo de la vida esta vitamina porque ayuda a mantener justamente nuestra mielina acorde a las necesidades de nuestro cerebro. O sea que más allá del producto, digamos, sintético, el ácido fólico tiene que consumir también esto, que vemos así. Claro, por ejemplo, está en el huevo, está en la banana, están los vegetales de hoja verde, por ejemplo, la selga, la espinaca. También lo encontramos en lo que es el trigo, el germen de trigo, en algunos quesos, leche, frutos secos, pescado. Seguimos con la próxima placa, que es la vitamina B12, que se llama cianocobalamina. La vitamina B12 la encontramos principalmente en pescados, en el hígado, en el huevo, en la carne. Esta vitamina ayuda a disminuir los niveles de homocisteína. La homocisteína es, o sea, si nosotros la tenemos en grandes cantidades en el organismo, lo que hace es formar placas en nuestras arterias y obstruir estas arterias. Es uno de los principales factores de lo que son los accidentes cerebrovasculares. Entonces, es muy importante esta vitamina porque lo que hace en su metabolismo disminuye los niveles de homocisteína en sangre. A ver, para prevenir los ACV, pescado, huevo, queso, caviar. ¿El caviar es...? Pescados principalmente, pescados de mar, por eso estamos hablando de lo que es mariscos. Obviamente nosotros siempre tenemos que pensar en alimentos que sean accesibles, o sea, a lo que es nuestra población y en nuestro bolsillo. No vamos a comprar caviar. Nadie consume caviar. La tres cuartas partes de lo que está ahí no me gusta a mí. Pero sí podemos, por ejemplo, incluir en nuestra alimentación lo que son pescados y buscar el acceso, digamos, económico. No me gusta el pescado, Flaco. ¿Qué querés que hagas? No como pescado, no como hígado. No me gustan los mariscos, no me gustan las ostras y el caviar más o menos. Queso y huevo, zafo. Bueno, pero también lo podemos encontrar en otros alimentos. O sea, por ejemplo, si vos consumís huevo, tenés un gran aporte de lo que es la vitamina B12. No necesariamente... O sea, por eso tenemos tantos alimentos. Seguimos con la próxima placa que es la vitamina C. La vitamina C la encontramos principalmente en lo que son frutos rojos, se les llama, o naranjas, y vegetales. También lo encontramos en los verdes. Pero principalmente está en lo que es el... ¿Cómo es que se llama el...? Bueno, el kiwi, los repollitos de Bruselas, los pimientos. Todo lo que vemos en placa contiene vitamina C. Es que tenemos que comer mucho ahora en invierno. Sí. Para prevenirlo. Es un potente antioxidante la vitamina C. Lo que hace es, ayuda a la eliminación de los radicales libres, que los radicales libres son las sustancias nocivas para nuestras células que consumen nuestro oxígeno. Por lo tanto, debilitan las células, la deterioran y hacen que esta pueda producir una apoptosis, que sería la muerte de las células. Primero se envejece y después se muere. Primero se envejece y después se muere. Siempre hablando de lo que es las neuronas, las células neuronales. Entonces, todos estos alimentos ayudan a que nuestras neuronas se mantengan jóvenes, frescas y vitales. Seguimos con la próxima placa, sí, que estamos hablando de la vitamina D. La vitamina D, el principal aporte de vitamina D tiene que ver con el sol. La exposición al sol ayuda a que esta vitamina D se produzca por sí sola en el cuerpo. Pero también la encontramos en estos alimentos. ¿Qué pasa? La vitamina D ayuda a la absorción del calcio. Entonces, es muy importante, sobre todo en las personas adultas mayores. Por eso, se los expone al sol a veces a los abuelos para que absorban vitamina D. Esto, o sea, es algo que es muy frecuente escuchar en los hogares, que los expongan al sol para que puedan absorber la vitamina D. Y bueno, la vitamina D aparte la encontramos en el huevo, en la carne, en pescados, en la leche. Y en la próxima placa tenemos alimentos que tienen vitamina E. La vitamina E es un antioxidante en potencia, ¿sí? Principalmente están los aceites, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de sésamo, chía. La vitamina E hace que nuestras células se mantengan vitales y jóvenes. O sea, actúa como el principal antioxidante junto con la vitamina C. Y en la próxima placa tenemos lo que es el hierro. Sí, el hierro lo encontramos principalmente en vegetales de hoja verde.